Hola, mi nombre es Kelly Martin y soy una estudiante del primer año en la Universidad de Wisconsin-Madison. Estoy aplicando para un programa de extranjero en San José, Costa Rica, este verano en junio y julio. Me interesa el programa de ocho semanas de lengua avanzada donde estudiaría el Instituto Español de Costa Rica. Quiero estudiar el idioma español, la literatura y la cultura en Costa Rica. Estaría en un país bello con una cultura rica donde podría estudiar los temas no podría estudiar aquí en los Estados Unidos. Yo he estudiado español por seis años, pero no siempre quería estudiar español. Todo comenzó cuando tenía 12 años cuando mi familia y yo fuimos a México. Se enamoré de la lengua y la cultura española. Yo pasé dos semanas allí en Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta. Comí comida increíble en restaurantes locales. Yo monté un caballo en la playa con las gentes que hablaban de sus infancias y de sus tradiciones. Yo visité los mercados, oí la música y baile el arpe tapatillo. Volví a mi casa y sabía que necesitaba estudiar español. El lenguaje, la cultura, la literatura, todo. No sabía que ese viaje me ayudaría a encontrar mi pasión. Pronto, empecé a estudiar español el año siguiente y participé en el Club de Español. Cuando me di cuenta que quería hacerme una investigadora de la lengua el año pasado, sabía que tenía que continuar a estudiar español. En la universidad, he estudiado inglés por mi clase de periodismo español por el quinto semestre y la instrucción, la comprensión y la producción del lenguaje por el Departamento de Secularia. Me fascinan todo sobre el lenguaje y las culturas del mundo. Este programa en Costa Rica sería una pareja perfecta entre mis intereses y los conceptos que estudiaría porque me encantan las culturas diferentes, la lengua y tomar riesgos. Soy una estudiante perfecta para este programa. Tengo la formación académica, alguien necesitaría y la pasión por la lengua y la cultura quería en una estudiante. Posso la voluntad de conocer gente nueva y probar cosas nuevas. Por lo tanto, tengo el deseo de ampliar mis conocimientos y el deseo de entender por completo el idioma español, la literatura y la cultura. Es importante que yo estudie en Costa Rica este verano porque esta experiencia ampliaría mis horizontes. De hecho, reenforzaría mi amor para la lengua. Si puedo visitar Costa Rica en este programa, mi vida cambiará por siempre. En este programa podría sumergirme en la lengua y la cultura allí. El más que sé sobre la lengua y la cultura española, el mejor que sería estudiar y investigar el lenguaje en general. Si estoy rodeado en la lengua, entonces puedo entender y aprender los temas en un ambiente auténtico. Usaría todo lo que aprendería de este programa cuando continúo en mis estudios de la lingüística. No podría pensar en una mejor manera de crecer en mis estudios. Esta es una oportunidad única en la vida. Soy determinada, dedicada y motivada. Pero, sobre todo, poseso un deseo inmenso a aprender. Mi pasión pura por el lenguaje, especialmente la lengua española y la cultura está clara. Este programa me mejoraría como una investigadora de la lengua, pero en general como una estudiante y como una persona de este mundo. Gracias. 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 Gracias.